en esta ocasión de digamos lo simple vamos a hablar sobre la inflación esa sombra toda misteriosa que está afectando en este momento el bolsillo de todos los colombianos y también el de los santandereanos primero hay que tener en cuenta que lo que estamos viviendo en este momento que afecta el bolsillo de todos se debe a que en el mundo está pasando algo que podemos hablar de el efecto inflacionario eso se ha producido en palabras muy sencillas y es que hay un encarecimiento de los fletes también hay escasez de contenedores y hay un desbalance de la balanza comercial y para defender nuestro bolsillo ante este momento de inflación le vamos a dar unas recomendaciones a partir de un analista económico y profesional en finanzas personales de la universidad de la salle que nos da estas pautas primera recomendación tiene que ver con algo muy sencillo que podemos hacer nosotros en nuestras casas o cuando salimos a comprar y es priorizar lo que vamos a comprar siempre mirar a largo plazo y no comprar lo que uno hoy como dice el capricho comprar a corto plazo la segunda recomendación es siempre mirar que lo que vamos a comprar sea lo que necesitamos eso es muy importante como tercero en las recomendaciones que nos dan los expertos es revisar o sopesar o analizar entre precio y calidad como cuarta recomendación es sustituir algunos productos por otros nos podemos dar cuenta cuando vamos a comprar que si hay un producto muy cercano o más barato lo podemos sustituir la última recomendación tiene dos tips la primera y es aprovechar las promociones o descuentos que hay en este mes o el próximo y hacer una lista para comprar lo necesario y segundo hacer un presupuesto recuerden que esto es digámoslo simple esto es vanguardia el sistema informativo de santander